La Vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la mano si te la quieres comprar No la vendo ni la cabeza si no la quieres comprar La Vaca 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 Tengo un problema en el barrio cuando las tengo chicas Tengo un problema en el barrio cuando las tengo chicas La leche de esa vaca es bien pura de verdad La leche de esa vaca es bien pura de verdad La Vaca Música 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 ¡Suscríbete al canal!